Un hombre ya ha pedido desde que nos levantamos y que nos dijo, tú vas a venir hoy a mi templo a darme la honra y la gloria que yo merezco, que yo necesito, porque tú eres el escogido, tú eres la escogida para poder darme todo lo que yo necesito, amén. Y por eso le damos otro aplauso más fuerte que no es para mí, sino para que yo necesito. Gracias a Dios. Pero el Señor viene a cada uno de nosotros con por lo menos una palabra para tranquilizar las aguas, para poder aclarar la oscuridad en la cual vamos caminando, que es el mundo de afuera, amén. El tema de hoy se llama El Señor es mi luz y mi salvación, amén. ¿Cómo se llama el tema? El Señor es mi luz y mi salvación. Y nos vamos a poner de pie porque vamos a leer el Evangelio. Y los que trajeron la Escritura la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 12 en adelante. San Mateo, capítulo 4, versículo del 12 en adelante. Cuando lo tienen, digan amén. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir en Capernaum, a orillas de la agua, en la frontera entre Sauron y Nestalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de San Mateo y tierra de Nestalí. En el camino hacia el mar, a la otra orilla del Mordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz apriada para los que viven en lugares de sombras de la gente. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncen a su mal camino, porque el reino de los cielos está a la cerca. Mientras Jesús caminaba, a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno hubiera estimado, llamado Pedro, y el otro, a tres. Eran pescadores que estaban echando las redes al pueblo. Jesús nos llamó, siganme. Y lloró salen pescadores de hombres. Al instante declararon las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Cebedero. Con su hermano Juan, estaban con su padre en la barca, arreglados de las redes. Jesús los llamó. Y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea. Enseñaba en las sinagoras de los judíos. Jesús proclamaba la buena noticia, la buena nueva del reino. Y curaba en el pueblo todas las dolencias y impermeades. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan a la voluntad de su gracia. Hoy comenzamos el evangelio con una transición. Si vamos leyendo en otros capítulos o en otros evangelios, vemos que todo comienza por el anuncio de la llegada de Jesús al mundo. O es Juan el Bautista. Gracias, hermano. O es Juan el Bautista que va diciendo, ¡Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Preparen el camino del Señor! Pero hoy en este evangelio nos encontramos ya donde Juan ha sido encarcelado. Y viene Jesús y entra. No es totalmente una transición completa, sino que es acá donde entra Jesús a su ministerio. Vino Juan a preparar el camino. Pero viene Jesús ya listo y comienza a anunciar la Buena Nueva. Comienza a ir a presentarse como el Mesías esperando. Por eso es que Él no se queda en un solo lugar. Él comienza y termina a peregrinar, así como cada uno de nosotros están llamados por Él. Así como en la misma escritura se dice que el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza, acá lo cumple, porque termina caminando hacia otro lugar. Y dice acá, El profeta no se quedó en Nazaret. Se fue a vivir a Capatabón, a las orillas del agua y la frontera entre Sabonón y Néstalín. ¿Y qué sigue después? Ahí para que se pudiera anunciar lo que había dicho el profeta. Muy interesante que en cada escritura que nosotros vamos leyendo, en cada texto, hay una referencia a un profeta. ¿Pero por qué? Porque el profeta es aquel que anuncia el bien y denuncia el dolor. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser esos profetas del reino de Dios. A ser esos profetas que puedan anunciar al mundo de afuera. Que Jesús viene ya, que Él está cerca, pero no es una proclamación para amenazarlo, para darle miedo a los demás, sino que es nuestro deber como un profeta anunciar la promesa de Cristo, que es que Él viene pronto para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y por eso le damos un aplauso fuerte al Señor. Con la esperanza, la salvación es ángel, pero nuestra acción es organizada, allá afuera donde hay necesidad.